Tú me dejaste muy solo Porque no tuve valor Me causó muchos desvelos Vivir pensando en tu amor Pero por ser tan cobarde Me desespera el dolor Mejor quisiera morirme Para olvidarte mi amor Clávame tú un puñal En medio del corazón Para morirme feliz Y a si llevarme tu amor Clávame tú un puñal En medio del corazón Para morirme feliz Y a si llevarme tu amor Clávame tú un puñal En medio del corazón Para morirme feliz Y a si llevarme tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.